Bueno, ahora estamos en un pueblito de Oaxaca, que se llama Ayokesco. Es muy poco lo que les vamos a mostrar ahorita. Estamos aquí en el centro de este pueblito muy bonito. Vamos a grabar un poquito, espero que les guste. Ahí tenemos un pequeño monumento a Juan Aldama. Este árbol impresionante que está aquí en la plaza, junto al kiosco. Un kiosco muy bonito y antiguo. Me llama mucho la atención estos árboles tan grandes que hay aquí. Como ya mañana es domingo de ramo, vemos a algunas personas que están tejiendo ya sus palmas para prepararse. Para celebrar mañana el domingo. Aquí tenemos el Palacio Municipal. Repito, de Ayokesco. Una fuente. Un calor muy sabroso que hay aquí en este lugar, en este pueblito de Oaxaca. Muy muy agradable que esté aquí. Bueno, pues espero que les guste este pequeño video que hicimos aquí de Ayokesco, en el estado de Oaxaca. Como ven, pues hay pueblos muy bonitos y lugares muy bonitos aquí en México, que les invitamos a que conozcan. Un saludo para todos, todos los amigos que nos ven en toda la República, en Estados Unidos. Les invitamos a que se suscriban a este canal. Hasta luego.